Muchísimas gracias compañeros, queremos felicitar al amigo que está filmando el video ya que nos antecedió hace poquito de que va a hacer esas filmaciones enviar a nuestros compatriotas, amigos que se encuentran en la Unión Americana en especial, quisiéramos saludar a don Pedro Torres de parte de la sociedad, le queremos patentizar este saludo cordial y también jóvenes, esperamos de su cooperación económica de que realmente sabemos muy bien que el ombligo de ustedes se quedó sembrado aquí en esta comunidad así es de que les deseamos buenas tardes y les deseamos también que ustedes disfruten de esta fiesta, compañeros Un aplauso para la Unión San Pedrana para que dé ánimo y que dé con ganas su repertorio así que adelante con la música ¡Gracias! 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 que me mata el sentimiento y el recuerdo que me queda de mí muy lejos de la red del viento si te vas que sea un paciente ya no quiero que regrese porque tierra que es muy mala mi amor hoy en la era crecer si te vas a medir saludos oficiales a todos los amigos de CAI y a los amigos dedicados en la Unión Americana y a los amigos de CAI y a los amigos de CAI todos los amigos de CAI ¡Gracias por ver! 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 También falleció, el 16 de abril 2001, en la aldea Chacriquia, Solorá. Ellos vivieron muy felices, hasta que un día Don Icozaló, y Doña Mari fallecieron. Hoy la familia lo recuerda, hijos e hijas quietos también. No eran siernos y ahora no están, a los esposos salió Juan Juan. No eran siernos y ahora no están. 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 Cantando con mucho cariño Amiguita en su lugar ¿Cómo? 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 Es el sentimiento de los San Pedrano 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 Uy, ya no soy con mi amor Mi pueblo es San Pedro Uy, ya no soy con mi amor Música Me voy para divertir la feria de mi pueblo Me voy para divertir la feria de mi pueblo Mi pueblo es San Pedro Voy a contar con mi amor Mi pueblo es San Pedro Voy a contar con mi amor Música Cantando con los San Pedrano Música 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 Mi pueblo es San Pedro Voy a contar con los San Pedrano Voy a contar con mi amor Música 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 Mi pueblo es San Pedro Voy a contar con mi amor Mi pueblo es San Pedro Voy a contar con mi amor Música 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 Bueno, para acá es la sociedad de comerciantes Música Música Agricultores, transportistas, copaleros y carpinteros Música 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 Saludamos ahí a los señores de la asociación de comerciantes, agricultores, transportistas, copaleros y carpinteros Música 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 de la asociación, así que vamos todos los vamos a gocer Música 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 ¡Gracias! 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 que mañana se baile el diseño, aunque a todos ustedes se vean extraños, que nuestra comunidad cada día viene siendo, cada día que muerda, y demuestra que hay gente que entusiasta, de mostrar las actividades, a todos los niños, acompañándose amigos, esta es nuestra tradición, nuestra cultura, el pueblo que hay gente que trae en los años pasados, queremos asistirles a los hombres, no olviden de lo nuestro, no olviden de lo que nos han dejado, sienten el frente sofrido, a venir en el presente, los aires que traemos rojos, el torno de la mañana, hace dos mil dieciséis años, y el nuestro señor Jesucristo fue lo explicado en la clase, hoy es que los ojos venían un sobrinaje, a través de la gente, a través de nuestra música, a través de la maripa, a través del palo de Armino, Amigos y amigas, hoy me dicen la familia Torres, la familia Histori, la familia Soteri, y la familia Lleguera, y veréis los apellidos hoy, que nos estamos obligados, de mostrar, no el amor, sino que es de alegría, y presentar a nuestras actividades, Amigos y amigas, muchas gracias, a esta afirmación, que hoy nos están haciendo, este día, esta noche, que hoy nos estamos obligados, gracias a los fiestas, gracias a los amigos, gracias a los amigos, gracias a ellos, que nos están haciendo esta afirmación, estimados amigos, estimados amigos, seguramente ustedes, están al lado de su sala, si van a encontrar ustedes, en su apartamento, en el primer espacio, van a echar sus lágrimas, como su ser, está delante de alegría, está delante de efectividad, y Dios nos bendice, hoy y mañana siempre, y si han venido, les esperamos en el viernes de mañana, la orquesta de la música, va a seguir el fondo, al torno del viernes de mañana, gracias compañeros, va a este cielo, va a seguir en el infusión, va a seguir en el cielo, que nos hemos esperado, que nos bendice a partir de hoy, en toda la tristeza de la vida, y Dios nos bendiga, les ensayamos a nuestro ángel, si no lo hicieran hoy, pero esto, también nos sigue en el cuadro, y nosotros veremos, donde somos, este, y vamos a este, en el cuadro, en el cuadro, y muchas gracias, con las apuntaciones, que son las venidas, y a todos los que se nos va. Estos son los aplausos ahí a los señores de la sociedad Y luego los aplausos y los aplausos Vamos acá y el patrón Vamos a cerrar Acá nosotros seguimos en la música Para que sigan presentando otro son más Bueno, claro que sí vamos a conocer Otro bellísimo son Más En el fronte del amigo Santiago de Salud A la Unión Mexicana En favor especiales Saludos especiales para Dominica Herrera Escayao De parte de los hermanos Santiago de Salud especiales Esperamos que no se olviden de su tierra, a su familia De acá en Patiú Los hermanos especiales de Iba a Dominica En la Unión Americana En la Unión Americana En la Unión Americana La Unión Americana En la Unión Americana ¡Gracias! 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 Señoras y señores, en esta ocasión nosotros hemos finalizado nuestro concierto, el primer concierto que estamos presentando el día de hoy. Queremos agradecer a toda la asociación, para don Santiago Vicente, para don Rafael, y a todas las familias, muchas gracias. ¡Gracias! Estamos muy contentos de compartir esta alegría, esta tremenda fiesta. ¡Muchas gracias señores! Así que mañana todos los invitados entregan a su familia, a la esposa, la mamá, el tío, la tía, el hermano, la hermana, a toda la familia. Así que todos los invitados mañana, a partir de a las 10 de la mañana, estaremos presentando, y estaremos de nuevo con todos ustedes. Así que, les deseamos una de las noches, de las noches especiales. Muchas gracias, así que nosotros nos vamos a descansar, nos veremos el día de mañana. ¡Permiso! Un último saludo por ahí. ¡Ah, Dionisio Bante! ¡El hombre que nos durció toda la noche! ¡Ell hombre que bozo de manzana muestra! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver!